Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a King Bounty, aunque sé que es un juego no especialmente muy popular en el canal, pero bueno, a mí no me importa. Yo estoy contenta con subirlo y yo creo que eso es lo importante y vamos a ver si podemos avanzar un poquito, porque está el tío ese ahí en medio que se mueve y es bastante fuerte. He aprovechado unos huevos que tenía en serpientes, pero vamos, que con 18 serpientes de estas no hago yo nada. Pero bueno, espérate tú que hay por aquí enemigos que también se mueven, por cierto. No sé, no los veo en un principio muy fuerte, en un principio muy fuerte. Igual, como que igual. A ver, yo voy a guardar aquí, porque hemos avanzado hasta este trocito, este cachito de mapa. Y mirad dónde estamos ahora. A ver, a ver, ¿veis? Estamos aquí en un pequeño cachito de nieve. Pone que es igual, no sé si tenemos, no tenemos. Bueno, vamos a intentar y si no nos vamos para atrás, o nos dejamos matar e intentamos de alguna manera volver, que sería un coñazo sería realmente. Pero es que no veo la manera de poder conseguir un ejército mejor. Siento que estamos un poquito así. Y bueno, no me ha dado... No he robado tropas de esas, qué raro. Es un poco extraño eso. Pero bueno, es que hay muchos enemigos por aquí, muchos que se mueven. Y la verdad que es complicado de narices. En cada zona nueva que vayamos entrando nos va a pasar esto. Así que no es nada nuevo. Y pues nada, vamos a ver... Vaya, no puedo coger el cofre. La chica de los cofres soy yo. Y bueno, está el gigantón este que me rellenta bastante, la verdad. Pero bueno, es que aquí no hay mucho donde comprar ejército y resulta bastante difícil de sobrellevar de alguna manera. Es demasiado difícil, yo creo, el juego. Estamos en modo normal, que no estamos ni jugando en el fácil ni nada. Estamos en el modo normal. Vale, vamos a poner esto. Que es otra cosita nueva que no habéis enseñado aún. Que es esa especie de bola con pinchos. Que actúa, digamos, de una manera un tantito peculiar. Y que como veis, pues hace pupita. Aunque ahora mismo no hará mucho, porque es muy nuevo. Y no hará prácticamente nada. Es que más me vale ir quitándole vida a este. Que son dos y tienen una vida flipante. Ah, pues la bola esa tiene bastante vida, entonces. Vale, este... Pues vamos a ir poquito a poquito. Y vamos a ir quitando... No vamos a centrarnos como en una batalla anterior que hicimos. Que nos centramos solo en una... En los gigantes y después olvidamos a los demás. Y los demás empezaron también a meter caña. Y no puede ser. La serpiente no es que me vaya a durar mucho. Pero bueno, por lo menos que haga bulto. Vale, a ver... Ese me habrá caído, me ha caído uno. Vale, pues... Tú a este. Que pega de lejos también. Vale, la bola esa tiene bastante vida. Pero creo que no se defiende. Es un fallo un poquito gordo. Eso de que no se defienda. Vaya por Dios. No llego a atacar a nadie. En fin. Bueno, esto es un poquito... Así como va el juego. Así que... No nos queda otra más que aguantar como sea. Y poder seguir avanzando como sea. Como sea hay que... Hay que conseguirlo. No se sabe ni cómo, pero... Como sea. Y bueno, ya tenéis una serie nueva en el canal. Que a lo mejor... Pues... Algunos no se han percatado todavía. Pero bueno, hay una nueva serie en el canal. Después del Kaisar. Y es nada más y nada menos que el Ejos Mythology. Que es uno... De los que... Pues me había... Sugerido. Sé que hay uno más antiguo. Pero he empezado por ahí. Y ya lo he visto. Y ya ha sido como ya de aquí. Como que no me... Como que no me voy a quitar de aquí. Ya me voy a quedar. Y la verdad que está el juego muy chulo. Así que espero que esta nueva serie os guste. Y que me salga mejor que el Kaisar. Que la verdad que me salió bastante regulinchi. Porque es un juego que se me da un poquito mal. Todo se ha dicho. Pero bueno. Ahora mismo estamos aquí con el King Bounty. Así que vamos a centrarnos en él. Aunque sé que no es el juego más popular del canal. Creo que en general nunca ha sido popular. Pero yo pues lo voy a seguir subiendo. No tengo inconveniente alguno en hacerlo. Y le quiero dar su sitio. Porque yo creo que es un gran juego. Tal vez a lo mejor es que... Es más chulo jugarlo que verlo. Obviamente. Porque... Pues... Es una realidad. Aunque eso pasa yo creo que con la mayoría de los juegos. Que es más chulo jugarlo obviamente que verlo. Pero hombre. Siempre verlo así. Si no lo puedes comprar. O si no lo tienes. O si te quedas atascado en un sitio. Pues... Está también... Interesante de alguna manera. Yo hago mucho eso. Con juegos que a lo mejor pues no... No puedo tener por lo que sea o... Sin más pues... Me pongo un poquito a verlos. Por ejemplo... El Resident Evil. Vale. Yo no tengo ninguno. No he jugado ninguno. Y los veo... Por aquí. Por YouTube. De hecho en concreto veo a... Vegetta. Porque es como... Es el que más me gusta. Como lo plantea las partidas. Y como... Y su forma de jugar es un poquito... La que... Me... Mola más. Es un poco... Es muy parecido a la forma en la que yo jugaría. Entonces... Salvo que me desquiciase. Claro. Entonces ahí igual no. Pero bueno. Es un poco... El... El que... El youtuber que más me gusta como juega a los Resident Evil. Así que cada vez que hay un Resident Evil... Eh... Lo veo a él. Es que no me planteo... A otro. Lo veo a él. Otro no... Es que no me interesa la verdad. No voy a mentir. Puede haber mucho... Que no digo que no haya otros youtubers que se los suban y sean súper buenos jugando. Pero no sé. Vegetta tiene esa cosita que... Esa... Ese humor suyo. Esas conversaciones tan profundas que... Que saca de la nada. Es lo que a mí me capta y... Y pues obviamente... Tiene una suscriptora conmigo permanente de por vida. De hecho estoy suscrita desde hace muchísimos años ya. Antes de que se hiciese súper hiper mega famoso. Ya estaba yo suscrita. O sea ya tenía sus suscriptores en esa época. Pero todavía estaba un poco... Estaba en auge todavía. Y bueno yo me alegro de hasta donde ha llegado. Porque... Él se lo ha currado. La verdad. Él se lo ha currado. Y siempre... Intentando traer cositas... Diferentes. Pero bueno ya si la gente... Participa o no. Es también un caso aparte. Porque si es verdad que a veces subía series que a mí me molaban mucho. Y yo las apoyaba. Le daba like. Pero como la gente... No lo hacía. Pues... Claro él... Si ve que la gente no apoya una serie. Pues la deja de subir. Y eso a mí me fastidiaba mucho. Porque era como Jolines. Apoyadlo. Que que os está trayendo siempre cosas varias y... Muchas cosas y no apoyáis. Y como apoyad por Dios. Pero bueno no pasa nada. Son cositas... Del mercado youtuber supongo que se podría llamar así ¿no? Pero bueno. No pasa nada. Las cosas... Vaya que este... Vaya yo he abriido el cofre pero ya he pinchado ahí. Así que ya pues como que... Pues vaya. Este tampoco... Pues sí que lo estoy haciendo bien hoy. Vaya... Vaya mojón. Bueno... Bueno... Vamos... Bola va. Eso está guay ¿eh? Bola va. Vale pues... Mira... Este lo hemos conseguido eliminar. Aunque nos hemos quedado... Puf. Nos hemos quedado... Al límite ya ¿eh? Ya no sé cómo voy a poder continuar esto. Vale... Orbe de hielo. Aumenta las habilidades defensivas. Aumenta las habilidades de ataque. Yo creo que las de ataque... Me molan más. Vale... Yo creo que por aquí podemos seguir subiendo. Espérate... Que he visto aquí... La mochilita. Me podría ayudar un hechizo mejor que ese por Dios. Y a ver... Por aquí... ¿Dónde vamos? Vale... Por aquí de momento no estoy viendo enemigos ninguno. Oye... Que te he dicho que lo cojas. Y por aquí como que hay un poblado o algo ¿no? Sí... Menos mal que... Uy 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 uy... Espérate tú... Casa... Vaya por Dios... Y esto no es nada. Pero qué mierda colega. Y yo que pensaba... Que aquí habría algo... Algo más fuerte. Bueno ya sabéis como va un poquito esto. Así que lo vamos a guardar. Y vamos a ir a por este. Y mientras estamos peleando me vais a perdonar un momentito el micrófono. Que lo voy a apagar. Voy a escuchar un audio y lo voy a contestar. Y mientras tanto iré jugando aquí ¿vale? Para que... Pues bueno... Iré avanzando aquí un poquito. Y ya sabéis... Y ya sabéis... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vale. 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 Voy a hacer el video. Voy a hacer el video. Vale. 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 A ver. Vale. 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 ver por donde hemos llegado pues hemos recorrido hasta aquí arriba y no me voy a guardar no porque después de ese complejo puzzle a ver complejo complejo tampoco pero un poquito para pensar para estar pendiente de mirarlo así vamos a ver si hay algún sitio por aquí al que pueda ir que me dé algo por dios 43 de furia uno de intelecto tampoco tenemos nada en reserva bueno voy a usarlas a esto que pues fíjate tú de 400 lo que hay a ver tenemos nueve runas de intelecto esto que es aumenta el poder de los hechizos de destrucción magia de la luz meditación 100% a la velocidad de restauración y en fuerza no podemos hacer nada cantidad de oro es que no hay nada aquí que sea más interesante vale este pone que es mortal pero vamos a tenemos los niveles de furia bastante altos así que además este estiriquitero bueno tú espérate que no se me líe demasiado para esto o sea que hemos quitado pues mira a un montón de de ellos así que creo que con eso por lo menos hemos quitado algo por lo menos y pues aún así yo creo que esta gente va a ser telita de difícil de eliminar pero por intentarlo es que este no se va a quedar con las ganas de pegarme y éste se va a cargar los hipogrifos ah pues no bueno tú pues nada ya veis esto es un poco así aquí hay muchos enemigos así que tendremos que que ir un poco como podamos esto es ir como podamos porque la verdad que este combate ponía mortal que no era nada fácil tenemos muy poco ejército en comparación con el otro y va a ser muy difícil todo aprender de la furia y de la magia que podamos usar yo pienso así que vamos a ir el aguante que tengan nuestros muñecos sobre todo el de piedra que es el que más vida tiene que más daño hace todos los que tenemos así que entre estos dos está el que aguantemos porque la araña y este el pobre pues no va a aguantar nada no le podemos pedir mucho más así que todo va a estar en en lo que podamos aguantar a ver si me dejan de una vez mover ficha porque no me dejan mover mi ficha vale todavía no puedo vale no sé a cuál ir pegándole porque todavía no ha terminado ni el turno con eso os lo digo todo así que vamos a tener muchísima furia ah claro es que está invocando está invocando más tropas que hijo de su madre pero yo creo que puedo hacer eso yo no puedo hacer eso yo creo que no pues nada vamos a intentar terminar esta batallita y después de esto intentaré llevar el personaje al inicio de este mapa para comprar ejército y después dejar el episodio un poco ahí no sé si va a ser que sí que vamos a continuar vamos a usar este también hace daño de grupo así que nos viene de perlas y además como los turnos son tan largos pues nos viene genial y este que puede hacer daño aquí un poco grupal pues también puede hacerlo bueno este como está aquí cerca pues le voy a disparar aunque no va a hacer gran cosa pero fijaos que estos días son como que muy poquitos y estos son dos son los que más coñazo nos pueden dar así que a ver si podemos aguantar porque incluso el inimigo tiene más vida que más vida más mana que nosotros así que a ver si podemos y si lo conseguimos va a ser la repanocha además todos estos pegan de lejos o sea son unos hijos de la granja de su madre y veremos a ver si no me quitan a uno de estos que ya no sé ni dónde los he comprado es que somos muy poquitos somos muy poquitos y tenemos que aguantar como sea como sea hay que aguantar si no pues voy a dejar igualmente que me cuente la muerte y volver al principio porque básicamente no no puedo con el poco ejército que se me ofrece aquí es que no puedo además este no para de invocar porque tiene tres ha invocado tres tropas y es una locura es una locura lo que está haciendo así que no sé exactamente si voy a anda mira ese ya ha fallecido uno menos no tengo pociones de curación me dedicaría a no puedo curar a ese pues entonces prefiero hacer daño la verdad si no puedo curar prefiero hacer daño a como de lugar uy 20 necesitamos 20 y sacamos la bola sacamos 20 y podemos usar la bola que tiene un poquito de vida y y por lo menos es algo a ver ahora es que él tiene este va a caer ya este cae ya vamos no sé ni se lo piensa dos veces quería curar a ese pero no me deja curarlo no entiendo por qué es una metedura de pata a ver si es que no puede ser lo bueno es que estamos de momento estamos aguantando no sé ni cómo no sé ni cómo estamos aguantando como si íbamos así voy a poder usar las cuchillas otra vez no tiene tres descansos voy a usar la bolica esta aquí para ir quitando algunos de por aquí que son muy a ver si se pone veis y hace bastante hace más daño que antes y por lo tanto nos puede servir de de ayuda vamos a quitar lobos que son más cansinos y bueno este va a seguir invocando así que bueno está bien a la bola que no sé si la bola va a responder y la bola no nunca se defiende la bola es lo único que me escama un poco que la bola no se defienda bueno vaya no hay resurrección podemos resucitar a alguien no me va a resucitar lo más grande pero lo malo es que ahora sí me he quedado sin sin maná así que ahora sí que lo voy a tener más complicado voy a depender de la furia que consiga ganar por cada turno vale eso ya seguro que más pues todavía no vale lo bueno es que se están centrando en la bola como eso parecía ya ha caído el cíclope los que pegan de lejos están como que centrando un poco en el cíclope para hacer daño así que no sé exactamente cuánto va a poder aguantar a ver si conseguimos vale tú pega manda tomar por saco ya el lobo ese lo bueno lo bueno es que el tiriditero no está usando hechizos de ataque se podría decir entonces es más más fácil aguantar normalmente no sería tan sencillo porque no lo sería eso sí se dedica a invocar constantemente lo cual es odioso porque técnicamente estos tres no deberían de estar pero como no para de invocar el dichoso pues nada no sé si puedo es que claro me va a dar en mi bola y no sé último eres pero es que me dice que no hay nada energía pues aquí le voy a dar yo uno menos ahora toca seguir para adelante lo bueno es que los que quedan son poquitos y está muy bien he puesto la bola yo en un sitio que que ahora no puedo yo ah mira no sé si esto vale los hechizos esos son temporales así que no les va a durar eternamente estos dos arqueros pensé que los tenía que eliminar pero no no es necesario que los elimine así que podemos usar perfectamente a Slem en otros en otros enemigos de por aquí intentar un poquito aguantar pero yo creo que ya sí que es decir yo sé que lo tenemos difícil pero yo creo que podemos aguantar bastante bien el hipogrifo bueno hipogrifo no el grifo tiene bastante vida por eso lo he resucitado aunque no hiciera mucho daño pero aguanta un poquito y este además está gastando todas sus fuerzas en invocar lo cual no le va a venir muy bien no me no sé es que no sé muy bien para qué usar algunos hechizos y y demás a ver vale este ya tiene ese ya tiene para poder usarlo otra vez y conseguimos la furia al ritmo al que va esta peleita así como veis los combates de las batallas cada vez son más largos y también más difíciles y requiere un poquito más de cabeza y la verdad que nosotros nos estamos metiendo muy rápido en combates a lo mejor demasiado difíciles pero de momento los estamos solventando bastante bien pensé que iba a morir aquí así de sencillo pensé que aquí iba a caer pero de momento estamos aguantando de momento estamos aguantando y me siento un poquito más optimista porque sé que estos dos van a desaparecer porque solo duran una serie de turnos y sé que va a invocar a otro vale va a invocar a otro pero cada vez son menos por lo cual tampoco van a hacer mucho daño y también el hecho de que los combates sean tan largos aunque no tengas mana suficiente si es verdad que la furia sube más rápido y ayuda mucho a la hora de usar los espíritus de la furia de un turno a otro porque antes necesitábamos muchos turnos para poder usarlos y ahora sin embargo es mucho más sencillo en ese aspecto porque se acumula más y todo tiene su ventaja y su desventaja en este juego pero bueno la bola esta sin duda nos ha venido muy bien porque como veis sigue aquí no se ha muerto no ha desaparecido con los turnos y está muy útil así que ya sabéis que esta bola os viene genial cuando tengáis poco ejército y necesitéis que hay aquí no hay nada ¿no? lo único malo de la bola es que solo puede ir en línea recta pero por lo demás es fácil por lo demás no hay problema ninguno así que ya no puede invocar más ejército así que genial podemos ir quitando de aquí mientras porque no nos va a suponer nada está ahí al lado y solo queda esto así que yo creo que además él solito sale y se mueve y ahora vamos a llevarlo ¿ves? y ahora podemos usar este lo quitamos y ya solo queda esto así que genial y bueno tenemos bastante furia yo sé que es una tontería usarlo a lo mejor para esto pero como la furia cuando dejas el combate empieza a bajar y no merece la pena la verdad pues lo uso porque no me voy a meter en otro combate con el ejército que tenemos actualmente sería una locura por no decir algo muy descabellado porque sería imposible ya ya sí que sería imposible pelear con alguien en otra pelea así que ya tenemos que que reponer de alguna manera porque esto no se puede y pues fijaos todo lo que hemos conseguido quitar con lo poco que teníamos nosotros y nosotros no estábamos al 100% pero lo hemos conseguido nos resucitan dos enanos que lo voy a meter ahí a ver si podemos salir de aquí voy a estar muy pendiente del minimapa que por cierto vamos a guardar porque ya sabemos un poco como es esto fijaos lo poquito que tenemos así que vamos a salir que de hecho creo que nos va a permitir salir esto si puedo salir espero que no esté el otro por aquí vale no hay nadie por aquí y aquí sabemos que podemos comprar pues por ejemplo esto y esto y ya por lo menos con eso tenemos algo aunque no todo lo que nos gustaría creo que es demasiado poquito lo que nos dan por no decir nada es que no nos venden nada y aquí no sé bueno mira si aquí tenemos a estos y podemos aprovechar los 11 hipogrifos estos pero vamos que no hay gran cosa y este no tiene nada así que bueno chicos pues aquí lo vamos a dejar espero que os haya gustado ya veremos como rellenar un poco estos huecos porque la verdad que no tenemos mucho es un poco locura enfrentarse ahora enemigos pero bueno lo intentaremos seguiremos intentándolo y seguiremos mejorándolo y ya pues mira vamos a mejorar eso y ya está y para adelante y el comercio precio de venta precio de venta el pergaminos se pueden vender pergaminos magia de la luz que no sé si eso implica que podemos mejorar aquí no no podemos mejorar nada así que los grilletes los tenemos aprendidos si están aquí digo porque están ahí y no sé exactamente si los tenía aprendido pues nada nos vemos en el siguiente episodio chao chao chau 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 Gracias.